¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a todos y a todas nos encontramos en Mechanic Legends! Y ojo, consiste el juego en comprar un coche reventadísimo y arreglarlo y con ello ganar dinero ¡Oh! ¡Me la ha quitado! Bueno, este me gusta, está destrozadísimo, este no vale Bueno gente, comprar este coche de 18.000 le compramos, que carísimo, ¿no? Bueno gente, pues consiste en eso, simplemente le hemos comprado y ahora tenemos que ir a la tienda Bueno, a nuestro taller, perdón, a arreglarlo Y nada gente, estamos en este juego, tenemos nuevo Codiguitillo Vamos a ir a por él, pero como siempre, lo primerísimo de todo, ya sabéis, pegarle vuestro poderoso like al vídeo Suscribiros al canal, que me ayudáis muchísimo Y seguirme a mi cuenta de Roblox, ¿para qué? ¿Para qué tío? Pues para jugar juntitos aquí en los vídeos Y nada, mi taller, la verdad, no sé dónde está, está lejísimos Bueno gente, ¿dónde tenemos que ir a poner esos códigos? Pues voy a sacar la llave inglesa ya, para ir directamente a arreglarlo Tenemos que ir al pajarito loco, que os voy señalando Padre, ya tenemos que cruzar hasta un río Le pinchamos al pajarito, perfecto Y aquí ponemos ese super código Vamos a ir a por él y os digo lo que nos van a dar Se viene Bueno, pues aquí tenemos el super código de muchos Así que pegarle like, a ver si llegamos a los 100 Y ponemos el siguiente coditillo Uvdate, ojo con Uvdate porque nos van a dar 10.000 dólares en efectivo Lo copiamos y lo canjeamos Ahí está chicos, 10.000 dólares y nos ha sumado 12.200 Bueno, bueno, ya tenemos casi para comprar otro vehículo Eso sí, necesito un vehículo chicos para llegar a mi taller Bueno gente, pues espero que se han perdido los códigos Aquí viene un compañero mío, segurísimo Aquí está Daniel Nos vamos a despedir con él porque no llegamos al taller Un set enorme, os quiero muchísimo Como siempre, ya sabéis, pegarle vuestro poderoso like al vídeo Suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo Adiós, adiós, chao chao, adiós Voy a ver Lá, 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 lá Gracias por ver el video.